4 heridos tras un ataque ucraniano a la provincia de Saporosy. El títer en Noa Aprende. Bueno, vamos a darles. 4 personas resultaron heridas este lunes tras un ataque ucraniano contra la ciudad Melitopol, ubicada en la provincia rusa de Saporosy, informa TAS, citando a las autoridades locales. Además, resultaron dañados varios edificios, entre ellos un colegio. Los estudiantes fueron evacuados a un lugar seguro, se les proporcionó comida y todo lo necesario, agregaron las autoridades. Poco después, el gobernador local en funciones, Yevgeny Balitsky, precisó que Kiev lanzó 6 proyectiles Simars, dos de los cuales fueron derribados. Varios civiles resultaron heridos en ataques lanzados por las Fuerzas Armadas de Ucrania en la provincia rusa de Saporosy. En la ciudad de Melitopol fue destruido un edificio residencial de una universidad local. Los estudiantes fueron evacuados. En la administración de la provincia estiman que se llevó a cabo con misiles guiados para causar pánico entre los civiles. El incidente fue calificado como un ejemplo clásico de terrorismo. Los nazis no aprenden, piensan que cometiendo atentados terroristas contra infraestructura civil van a cambiar las cosas sobre el terreno. Esto es la desesperación, porque el tiempo corre y ni toda la OTAN han podido vencer a los rusos. Tanto así que ya andan con el tema del uranio empobrecido, se olvidan que la federación tiene uranio enriquecido. Recuerden, nada es infinito, todo es finito y se agota. Por eso la guerra de desgaste. Administración de recursos ¿Recuerden lo que pasó después de atacar el puente de Crimea? Los rusos apuntan todo y después vienen los Kado Buenque o los Geren y Barren con todo. Muy bien mis amigos, hasta aquí las noticias por el momento. En Fausto Medina informa, seguiremos haciendo periodismo de investigación responsable. Hasta la próxima.